7 con 42, nos vamos contigo Ramón Ramírez, ¿dónde estás y qué ha pasado en esta información de último momento? Vaya situación que se está registrando en estos momentos, una cantidad importante de personas detenidas y es que estamos en el cruce de Malitzin y Plutarco Elías Calles, es aquí en la colonia Portales, es la alcaldía Benito Juárez y es que en este lugar han sido detenidas todas estas personas, estamos viendo cómo los están asegurando porque tentativamente se habla de que ingresaron a un inmueble y robaron todo tipo de artículos robaron llantas, robaron lámparas, robaron cámaras, robaron muchos artículos de los vecinos de este inmueble que está en la parte trasera de la imagen, un inmueble de color blanco y por este hecho se hizo la denuncia los vecinos alertaron a la policía, llegaron hasta este lugar y pues es incontable la cantidad de personas que han sido aseguradas y que están subiendo a las camionetas, se encuentra cerrado Plutarco Elías Calles esto para quien se desplaza hacia la zona del eje 5, del eje 6, esto derivado de que pues está cerrado por las unidades que han llegado hasta este lugar para hacer las detenciones correspondientes al menos en esta camioneta vemos 7 personas, vamos a trasladarnos a la otra camioneta que se ubica en la parte trasera y vemos que también hay incluso mujeres involucradas en este robo masivo que hicieron al inmueble, todos ellos ya les han puesto los candados de manos, se les están leyendo sus derechos y serán trasladados al Ministerio Público para pues que rindan su declaración la parte afectada, los vecinos a decir del que se dio como abogado de estas personas pues refieren que no van a dar ninguna declaración para que se lleve a cabo el debido proceso sin embargo lo que se pudo escuchar en este jaloneo cuando estaban haciendo las detenciones es que estaban muy molestos por todo lo que les habían robado dentro de este inmueble nosotros por supuesto dejamos el micrófono abierto, sí mi David a ver, para explicar un poquito mejor porque vemos un mundo de rateros esto es un desalojo que habíamos visto o que hemos visto en el último año que se ha vuelto tristemente común en donde pues una manada de personas llegan a un edificio comunitario, por sus pantalones entran, revientan candados, revientan puertas y sacan todo, este es el mismo, este es un ejemplo de eso pero aquí si acudió la policía o como está el asunto? Alfredo Monterrubio Cuénteme don Alfredo Estamos en un juicio, nosotros tenemos una posesión por más de 20 años porque nos vendieron ilegalmente esos departamentos con uno que se llama Romualcántara y él le vendió el departamento a varios entre ellos a nosotros nosotros sí tomamos la posesión, otros que demandaron no y desde entonces hasta ahorita nos dan un desalojo supuestamente con un nuevo demandante y llegaron mucho más de 100 personas, venían armados, tiraron disparos en el interior ¿15 bailazos tiraron? No, como más, como más de 10, 15 bailazos tiraron las personas estas y el actuario no quiere demostrar su credencial de actuario por autoridad que dice ser, debe detenerla ¿Al momento del intento del desalojo de ustedes refieren que les robaron algunas cosas? Sí, robaron abajo ¿Restrosaron los carros? Restrosaron los carros, abajo agarraron y comenzaron a sacar maquinaria como son sierras eléctricas, como son una compresora de uno de nuestros vecinos pues que se dedica a hacer sus chambitas, ¿no? y sí se empezaron a robar, se metieron a un departamento y golpearon a una de las mujeres Muy bien, bueno, vamos a estar muy cerca de ustedes Si ustedes gustan, les señalo quién es el actuario Ya lo tenemos, ya lo tenemos identificado, ya nos mostraron pero no nos separamos de ustedes para que nos sigan contando un poco más adelante Mi David, pues recordarás lo que ocurrió el pasado 15 de octubre cuando yo fui parte de esta situación en la que resulté lesionado producto de la gresca que se registró ahí al interior Es una situación muy similar, es exactamente lo mismo El intento del desalojo por la fuerza y esto fue lo que ocasionó esta situación de que pues hay varias, varias personas Oye Ramón Sostenidas y aseguradas y serán puestas a disposición del Ministerio Público mientras que el privado del inmueble que está ubicado aquí en la esquina de Plotarco, Elías Calles y Miravalle pues está ya asegurado por la Policía Capital De acuerdo, entonces el tema sí es lo que estábamos platicando precisamente segunditos antes de que entrevistaras al vecino La diferencia acá es de que el actuario que se supone iba a entrar no presentó su identificación y por eso ya se considera robo De acuerdo, porque hemos visto otros ejemplos Recuerdo una en la Cuauhtémoc, acá muy cerca también Cómo sacaron colchones, salas, lavadoras y ahí ni siquiera la policía apareció ¿Por qué aquí sí? Efectivamente, efectivamente Al no ostentar su identificación que pueda mostrar que él está al mando de este desalojo Además, hay que recordar, David que este tipo de diligencias se coordinan con el gobierno capitalino Este tipo de diligencias generan que incluso se solicite el apoyo de la fuerza pública para justamente que todo se lleve a cabo con tranquilidad No ocurrió así Ingresaron a la fuerza a decir de los vecinos Soltaron algunos disparos dentro de este inmueble Hay robo de algunos artículos Hay lesiones a vecinos también Y pues esto fue lo que ocasionó que alertaran a la autoridad Llegaron una cantidad importante de policías Hicieron el aseguramiento de algunos de ellos Sin embargo, pues esto es lo que está ocurriendo en este momento Ok Ramón, pues gracias por el reporte Hasta el momento, en unos minutitos Volveremos a hacer enlace contigo A ver si existen novedades ahí por esta colonia Portales Gracias por este reporte Y volveremos a hacer enlace más adelante Buenos días Seguro que sí, gracias Buen día Gracias a Ramón Ramírez Son las 7 de la mañana con 48 minutos Y con estas imágenes de este desalojo Injusto Vamos a una pausa Regresamos al telediario 8 con 2 minutos Estos a disposición En este operativo policíaco Bastante bien conformado Bien operado Que logró la detención de estas personas Y ya los vecinos de este inmueble Pues están retornando Hacia sus viviendas Otro caso importante Otro tema importante Que me gustaría precisar Es que en algún momento Se hablaba de personas Lesionadas por arma de fuego No hay disparos No hay personas lesionadas Por arma de fuego Solo fueron algunos Quizá algunos petardazos Que propinaron al interior De este predio Pero pues hay macetas Hay puertas Hay cosas rotas Al interior La buena noticia Es de que Estas personas Ya fueron aseguradas Y puestas Ante la autoridad competente Para dar seguimiento Y tomarles su declaración De igual manera Los vecinos Harán lo propio Para conformar Esta Esta averiguación Previa de este intento De desalojo Un intento fallido Que movilizó A decenas De policías Que ya han puesto En calma Esta situación Aquí en la colonia Portales Oriente Ese es el resultado Esas son las cifras oficiales Nosotros por supuesto Estaremos atentos Para saber si hay Más información al respecto Pero de momento Es el reporte que se tiene En este lugar Mi querido Lili Y regreso el micrófono Al estudio Perfecto Mi queridísimo Ramón Seguimos pendientes Cualquier eventualidad Ya ves que de repente Como que la cosa ya va terminando Y algo prende la mecha Y sale la cosa peor Pero seguimos pendientes Y así tú lo reportas Estaremos regresando contigo Mientras tanto Por lo pronto Muy buenos días Yo mientras tanto Escondo mis piecitos No vayas No, si tienes una buena todavía Adiós Nos vemos Bye, bye 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 Gracias.